Tribunal Supremo Electoral no acepta de nuevas ideas los libros y esto acorta el proceso de inscripción. Bien amigos, como veníamos diciendo, cada vez el tiempo se viene agotando y cada vez nos quedan menos meses, menos días, menos horas para la inscripción de nuevas ideas. Esto atrae realmente un poco de frustración. Si a mí, a mí que estoy a distancia, me frustra, me imagino cómo ha de frustrar realmente también a Bukele y todo el equipo de nuevas ideas. Resulta que el Tribunal Supremo Electoral ha rechazado los libros de nuevas ideas, fuente, periódico, el blog, a lo cual los invito a que lo vean. A pesar del apoyo con el que cuenta el movimiento Nuevas Ideas, el Tribunal Supremo Electoral ha puesto una serie de obstáculos para su inscripción formal como un partido político. Aquí vamos viendo que hay una serie de obstáculos como ya se venía vaticinando. Quiero recordarles de que esto es un hecho histórico debido a que sería la primera vez que el régimen político bipartidista, es decir, aquellas dos dictaduras de arena y el FMLN, están en peligro, están en extinción. Y dice lo siguiente, el ente colegiado devolvió las cajas con los libros que le fueron entregados el miércoles de la semana pasada para ser autorizados y comenzar la recolección de firmas y dar por iniciado así el proceso de inscripción. Es decir, aquellas cajas que llevaban nuevas ideas, al final se las han devuelto y les han dicho no, esto no está bien. Ahora vamos a ver, para tomar esta medida, el Tribunal Supremo se ha basado en el formalismo, como que los folios de los libros no están numerados adecuadamente como ellos lo establecen. Es decir, lo numeraron pero no como quiere el Tribunal Supremo Electoral. Aquí quiero decir que hay grandes abogados profesionales en materia electoral y leyes electorales que están asesorando nuevas ideas. Entonces realmente se me hace muy difícil pensar que ellos no sabían cómo se hace o que por el contrario realmente lejos de eso sea una maniobra del Tribunal Supremo Electoral para irle agotando el tiempo a nuevas ideas. Además sostiene que la comisión electoral no es válida porque no fue nombrado por un partido político inscrito y que existe una contradicción entre el artículo 24 y 61 para el nombramiento del Tribunal de Honor. Es decir, como no tenía un partido inscrito, este no podía, no es válido. De esta forma se estaría agotando el periodo para que nuevas ideas sea establecido como un instituto político. Y participar en las elecciones presidenciales del 2019 con Nayib Bukele como candidato. Por su parte, el secretario general de Nuevas Ideas, Federico Alnicker. Aseguró ante las elecciones del Tribunal Supremo Electoral, sabíamos que esto no sería fácil, pero no nos detendrán. Cambiar la manera que se hacen las cosas en el país requiere superarlas. Es una montaña difícil de escalar, pero entre más difícil nos la ponga, más nos esforzaremos. Y dice esta frase. No se hace historia sin superar obstáculos de los que quieren mantener las cosas como están. Yo creo que esta es una clara señal. Recordando que el Tribunal Supremo Electoral, ellos mismos tienen, está dividido entre ARENA y el FMLN. Así es como se han repartido el Tribunal Supremo Electoral. Cada uno sirve a su señor. Y son los mismos que pueden llegar a ser víctimas de nuevas ideas los que están poniéndole un freno a todo esto. Y bueno, quiero preguntarte, ¿qué opinas vos? ¿Crees que esto ya está siendo obstaculizado? ¿Crees que realmente hay una mano peluda que está detrás? La oligarquía se siente amenazado. ARENA y el FMLN están moviendo su poder para que nuevas ideas no esté establecido. Y bajo ese parámetro, Nayib Bukele no pueda correr con nuevas ideas. Si no, tendrá obligatoriamente que correr con un partido ya inscrito. Y si fuera así, la pregunta que te hago es. ¿Con qué partido político, si Nayib Bukele no pudiera inscribir nuevas ideas? ¿Con cuál partido político crees vos que debería estar? Ahí te dejo la interrogante. Muchísimas gracias a todos. Y recuerden, aquí está el más completo reporte y noticias de todo El Salvador. Antes, incluso, antes que sucedan las noticias, yo ya las estoy diciendo aquí. Un saludo para todos los que nos ven allá en Estados Unidos. Y no se hacen los mages en Canadá, en Australia.